El Club Cacique de BMX hizo la presentación de su equipo para la temporada 2020. Un evento de lanzamiento de nuestro club 2020 con una nueva propuesta, una propuesta muy innovadora en lo que es nuestra disciplina deportiva, en lo que son las escuelas de formación deportiva en el puerto petrolero. Lo que queremos es darle identidad, primero que todo, al deporte. El primer reto para este año, la primera y segunda válida nacional. Esa es la propuesta que hoy queremos lanzar, esperando que sea toda una sensación y que nos sirva de una gran motivación para poder empezar este año con pie derecho, ya que este fin de semana se correrá la primera y segunda válida nacional del torneo. Los niños lucieron la nueva indumentaria que les permitirá representar a la ciudad en competencias departamentales y nacionales. Bien, me siento emocionado, que voy a correr mi primera carrera en nacional principiante 11 y 12. Bien, voy a ganar en esta competencia de bota y voy a dar la toa. Jóvenes que iniciaron el año anterior este sueño de ser pilotos de BMX. Me siento más motivado, he puesto todo mi esfuerzo en este deporte y tengo muchas metas para este año. Desde el principio yo he estado con esta familia, no he sido constante, pero con el tiempo he ido apoyando y dado lo mejor en esta familia. El Club Caciques BMX trabajó bajo la orientación del profe Rafa Campo en varias categorías.